¡No para arriba! ¡No mira para acá! Me paso el día imaginándote, pegándote a mi cintura Y lo que se tenga el tiempo, que predomine la azotura Yo me querría para siempre, me quiero teniendo más Y si te beso un poquito, lo hago despacito y sé que tengo un beso Yo me preocupo y no ocupo por tener pensión Voy a besarte para siempre, se terminaron todas y cada una de la vacante Y la tengo yo, por eso soy tu amante Ya me preocupo y no ocupo por tenerte Y si te beso un poco, voy a besarte para siempre Se terminaron todas y cada una de la vacante Y la tengo yo, por eso soy tu amante Bésame, sé mucho estoy esperando Bésame, tengo ganas de tus labios Bésame, hace poco te conozco pero bésame, bésame, quiero tu boca ¡No, venga! ¡Venga, boludo! Te digo que tú vas saltándome, quedándome a tu cintura Siento que todo es perfecto, pa' que senta la sabrosura Ya que yo te para siempre, deseando que tú solo da calor Y mientras más nos acercamos, te tomo de la mano Y pa' cansarnos vamos, llamame tu joyo, ocupo de mente Se acabó, fui de besarte para siempre, se termina rompido Y pa' una de la vacante, y la seco yo, por eso soy mamante Ya no me preocupo y me ocupo por tenerte Se acabó, fui de besarte para siempre, se termina rompido Y pa' una de la vacante, y la seco yo, por eso soy mamante Bésame, si mucho estoy esperando, bésame, como ahora te gusta Dios, bésame Hace poco te conozco, pero bésame, bésame, quiero tu mamante Se mueve un poquito y se acerca mi cadera, si no lo hace desespera Mi sentencia es un condena, ¿en cuánto tiempo más vas a fingir? Que yo no te intereso, si se nota que te estás moriendo, porque te dé un beso Se mueve un poquito y se acerca mi cadera, si no lo hace desespera Si se suena, cuánto tiempo más vas a fingir? Que yo no te intereso, si se nota que te estás moriendo, porque te dé un beso Quiero que se detenga el tiempo, que predomine la ciudad Hace poco te conozco, pero bésame, bésame, quiero tu boca Bésame, son muchos que esperamos Bésame, tengo ganas de tus labios Bésame, hace poco te conozco, pero bésame, bésame Quiero tu boca Bésame, son muchos que esperamos Bésame, son muchos que esperamos ¡Bésame!